Nuestro programa en Antes de Salir, que hoy cumple 7 años. Un día como hoy, pero de hace 7 años. Vamos a ver cómo empezaba este mismo programa. ¿Cómo andan? Buen día para todos. Agostina Cialdela, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte acá. ¿Todo bien? Bien, Pablo. Muy buen día. Buen día para todos. Así es. Estamos arrancando este lunes 14 de mayo. Son las 7 y un minuto de la mañana. Una temperatura de 10 grados y una sensación térmica de 9 grados. Una lindísima mañana para abrir, para empezar este programa. Estamos en Antes de Salir. Esta es la pantalla de Canal 3. A partir de ahora las vamos a acompañar. Vamos a amanecer juntos. Es complicado. Aparte viene el frío. Dan ganas de quedarse en casa. Uno entiende que muchas veces está el café con leche ahí. Y uno tiene ganas de quedarse mirando la tele. Estamos nosotros encima como compañía. Pero hay que enfrentar a la cruda realidad. Hay que irse a la calle. Así que nosotros vamos a ser un poquitito más llevadero ese momento. Desde hoy y a partir de todos los días a las 7 de la mañana vamos a estar con ustedes acompañándolos, despertándonos, preparando un rico desayuno, llevándoles los diarios a la cama con toda la información indispensable antes de salir. Bueno, mirá quién está. Mirá el tipo que tenemos acá atrás. Mirálo. Está en la pantalla. Está en el medio de la calle. Está Juan Pedro Aliarte. Este es el tercer conductor de este programa. Es el tercer eslabón, el tercer pilar. Y tiene esa sonrisa. Con esa sonrisa. Dientes blancos, radiantes. Hoy no está tan abrigado. Está fabuloso el tipo. Hola, Juanpe. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Buen día para todos. ¿Cómo les va? Jolá, tengan ustedes en sus hogares. Si es que todavía no lo han hecho, un excelente despertar. Ha llegado el momento, chicos. Duró un mes 14 de mayo. Estamos en Córdoba y Corrientes. Así que todo aquel que quiera acercarnos a algún café caliente con Medialuna será muy bien recibido. ¿Cómo la están pasando? Los veo muy tranquilos. Los veo muy bien desde acá. Sí, estamos fabulosos. Estamos súper contentos. Bueno, ¿cómo no estarlo, no? ¿Cómo no estarlo? Estábamos al aire. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La vida. Ese manguido que hubo temprano, un café caliente. De chico, de pequeño ya pedíamos al aire que nos manden un café. Bueno, obviamente, este recuerdo y el agradecimiento para todos los que han formado parte del programa, para Pablo Franza, que es el creador, la idea, el artífice de este programa, que es el que convocó a todo el mundo. Obviamente, Pablo sigue trabajando a la par con este programa. Y tantos otros, Agos, gente que ya no estaba con nosotros ahí en el control. Todo el gran equipo, este gran equipo, esta gran familia. En piso, editores, móvil y obviamente la dirigencia del canal también, ¿no? A la dirección de canal de Televisión Litoral por permitir que este programa hace siete años siga a las siete de la mañana. Y a todos los que se acercan, Juan, sin dudas en estos siete años, cantidad de entrevistados, profesionales, gente que se ha acercado a contar historias, proyectos, que nos ha mostrado y deslumbrado todo lo que se hace en la ciudad de Rosario. Claro, que nos han brindado su conocimiento y para ayudar a construir esto que se llama Antes de salir todas las mañanas. Y además, infinitamente agradecidos a la gente, al público, digamos, que están del otro lado, siempre con tanto afecto, siempre con tanto cariño, hoy mismo pasando por acá diciendo feliz cumpleaños, felices siete años. Así que muchísimas, muchísimas gracias como siempre. Son muy cariñosos con nosotros y estamos muy agradecidos por eso. Bueno, ¿vamos a saludar en este cumpleaños o tiramos las cartas, las últimas del día? ¿Ustedes me dicen que hacemos un cruce con Fonte y Rocío? Las cartas. Dale. Mañana fresca, por ahora, ha bajado un poco la temperatura. Día completamente despejado, la presencia del sol, pero se va a hacer sentir un poquito más adelante. Por ahora, abrigo, suéter, buzo, pullover, chaleco, una campera un poco más gruesa para los que son friolentos, una chalina, un pañuelo para cubrirse las vías respiratorias y, no mucho más que eso, un día espléndido es el que vamos a tener en la ciudad de Rosario. ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla Félix! Muy bien, le hicimos rápido así, como para que sea parte del pase y el cruce. ¡Feliz cumpleaños para todos! Ahí está, ahí me escuchó, ahí me escuchó. Y creo que no te escuchan. Ahí está. A vos no, ellos no, pero vos sí, Juan. Ahora sí, ahora sí, sí los escuchamos. Hola, Jorge, hola, Rob. Hola. Hola, chicos. No sabíamos si poner el tape o no porque... Pero dijimos, nos vamos a reír un rato. Vamos a reír. Nos vamos a reír un rato. ¿Cómo que no? Vieron que conducía Martín Lustó, después se dedicó a la política, eso fue importante, el cambio que hizo y, bueno, había dos nenes. Se fue Lustó y pusieron a alguien mejor. Claro, obvio, Lustó para qué lo íbamos a tener acá. Claro. Bueno, así que, chicos, siete años. Y tenemos para soclar la velita, Juanpe, también, ¿no? Ahí abajo. Muy bien. Sí, vos sabés que están las velitas acá. Lo que no se pueden es prender las velitas porque el viento está bastante fuerte. En un coro de corrientes lo hemos intentado, pero no importa. ¿Sabés qué vamos a hacer? Yo me voy a poner aquí atrás. Le voy a invitar a Belén Casielo, por supuesto, que ha armado esta hermosa decoración. Le voy a pedir a mi compañero Fofi que deje la cámara ahí fija. Le voy a pedir a mis compañeros de Camiones Exteriores que vengan también conmigo en este lugar para celebrar el cumpleaños de antes de salir. Porque con mis compañeros, con Pablo Beltramín y con Norberto Paret, estamos desde también. Es verdad. En el principio de antes de salir. Los siete años juntos aquí en Córdoba y Corrientes, o en Oronio y Córdoba, con el frío, con el calor. Acá están los chicos. Con la lluvia y la tormenta. Muchas gracias también a ellos, por supuesto. Pini, Fofi, con la lluvia. Bueno, feliz cumpleaños para todos. Y de esta manera también nos vamos despidiendo de nuestro cumpleaños de antes de salir. No tires nada, Pini, por favor. Ahí está. Gracias. Bueno, gracias a todos. Ahí está también el negro Alberto que se acerca. Tenemos que reiniciar el PRODE. Claro, ahora en Copa América vuelve el PRODE. Así que, bueno, a los cada día les decimos, chicos, ya vamos con ustedes. Que tengan un buen martes. Felicitaciones. Chao, chao. Y nos vamos nosotros. Y nos vamos. Gracias por estar ahí, por hacernos compañías de hace tantos años. Es un placer y una alegría enorme poder hacerlo todos los días. Chao, Juanpe. Un beso grande a Belén y a los chicos del móvil también. Gracias. Chao, chao. Feliz cumpleaños. Nos encontramos mañana a las 7, ya en el día 1 del año 8. Así es. Del octavo año en el aire del 3. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Adiós. Y aunque me sientas solo, con tanta gente alrededor, es tiempo de cuidar el corazón. Y aunque me sientas solo, con tanta gente alrededor, es tiempo de cuidar el corazón. No a más. Son. No. 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 Gracias.